Y nosotros vamos a hablar con uno de los protagonistas, con uno de los argentinos que mejor le ha ido en la Vuelta a San Juan 2020 y queríamos justamente conocer su historia. Y le damos la bienvenida a Juan Melibilo, quien fue el tercer mejor argentino ubicado el año pasado y nos va a contar un poco de qué se trata su historia de vida ligada al ciclismo. Juan, un placer que esté junto a nosotros. Bienvenido a Unife y a Detrás del Deporte. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a usted y a toda la experiencia. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, queríamos contar un poco de tu historia de vida. Ya vamos a hablar de la Vuelta a San Juan del año pasado, pero realmente contanos cómo te iniciaste, cómo te metiste en el deporte, cómo te subiste también a la bicicleta por primera vez. Bueno, yo arranqué a los ocho años por una... Yo soy ingeniero jacobasi de Río Negro. Arranqué en el mountain bike por una comisión que organizó, que armó mi papá para fomentar el ciclismo infantil. Sí. Y bueno, ahí, esa vez, inicié mi parte en lo que es el ciclismo en mountain bike hasta los 16 años. Bueno, detrás de eso fui convocado para la provincia para hacer los Juegos Internacionales. Corrí tres años para la provincia de Río Negro, en los cuales obtuve un muy buen resultado. Y ahí inicié mi carrera en lo que es el ciclismo de ruta. Qué bueno. Sí, sí. Y que la importancia también de la familia, ¿no? Contame de tu papá también cómo fue esa vez. Sí, bueno, mi papá corría mountain bike, mi tío también, y bueno, se metieron en una... Armaron una comisión para fomentar el ciclismo. Sí. Habían arrancado muchos pibes, del cual hoy de esa cama quedé yo solo. Y bueno, la verdad que agradecido por haber iniciado un deporte tan lindo y que hoy lo disfruto, ¿no? Qué bueno. Mirá, acá estamos ya viendo imágenes de lo que fue la Vuelta a San Juan del 2020. Contanos de qué se trató esa en donde vos tuviste la oportunidad, por ejemplo, la etapa 5, de que te vaya muy bien. ¿De qué se trata esta competencia súper importante para la Argentina? Porque además vienen ciclistas de todo el planeta, ¿no? Sí, bueno, la magnitud que tiene la carrera por la categoría que le dan los equipos World Tour, que sabemos que es muy difícil poder ir a correr a Europa y bueno, tenemos la posibilidad de que pueden venir a la Vuelta a San Juan porque este año ha sido pro serie, han venido más equipos de más nivel, hubo muchos niveles, eso se notó. Pero bueno, la verdad que conforme siempre con el apoyo que nos dan y tratar de siempre llegar de la mejor forma porque sabemos que ellos por ahí con la estructura que tienen corren con muchas ventajas. Claro. Bueno, vos terminaste, para contarle a la gente, en el 2020 decíamos tercer argentino mejor ubicado y doceavo en la tabla de posiciones generales. Realmente es un número muy importante para lo que es nuestro país y hacerlo también en la Argentina, ¿vos qué significa? Bueno, vos sos de Rionegro, esto es en San Juan, pero poder también llevar nuestros colores, representar al país, ¿qué es para vos en tu vida? Bueno, es algo muy lindo más que nada cuando representas, saber que representas a tu país, cuando estás corriendo con gente de un nivel muy alto y bueno, sabemos que la carrera, lo que es la Vuelta a San Juan la ven en toda parte del mundo y eso es algo muy lindo. Saber que estaba en ese grupo preseleccionado que había, así que la verdad que fue algo muy lindo. ¿Y cómo funciona en general? Porque ustedes como que se van, entrenan en equipo, ¿cómo es el asunto de posito? ¿Cómo es el día a día del ciclismo como para prepararse y para llegar a la Vuelta de San Juan? ¿Cómo es esa preparación? Bueno, es una preparación de muchas cosas que lleva a poder tener una buena nutrición, una buena preparación, un buen descanso y bueno, después la cualidad de cada uno, depende de la cualidad que tenga cada corredor y eso depende de lo que vamos a apuntar en la Vuelta. Pero pasa por algo en particular, por ejemplo vos, ¿cuál es tu mejor versión en cuanto a la Vuelta de San Juan? ¿En dónde te sentís más cómodo? Bueno, la especialidad mía es la contrarreloj, que es la cual me ha dado muchos logros y después la verdad que subiendo no subo tan mal y eso también me favorece un poco, así que por eso creo que saco provecho de eso. Me imagino. Y ahora ya de lo que fue este 2020, me imagino difícil, este 2021 que está comenzando, esta actualidad un poco de tu vida después de ese buen puesto que tuviste a principio del año pasado, ¿cómo fue este año tan particular? Porque quizás lo que tiene el ciclismo de bueno es que vos es como que competís contra vos mismo en gran parte, digo, no es que estás en un grupo a lo largo de la competencia, pero ¿cómo has desarrollado la actividad? ¿Cómo te has inspirado también para continuar? Bueno, como siempre, uno siempre corre para siempre tratar de mejorar los resultados que uno viene consiguiendo, venía teniendo muy buenos resultados en los años anteriores y bueno, por ahí no se me daba la oportunidad, este año se me dio la oportunidad, llegaba muy bien físicamente y bueno, la supe aprovechar. Y acá estamos viendo fotos históricas, ¿no? Tuyas, hablabas que qué sensaciones te da recorrer como cada una de estas imágenes y poder disfrutar también de todo tu recorrido, porque ¿hace cuánto ya estás como un profesional del ciclismo? Bueno, la verdad que es muy satisfactorio, porque bueno, sabemos, yo y la gente que me conoce saben del esfuerzo que he hecho desde que no fui a Buenos Aires a vivir para poder estar más cerca del tema de las carreras, así que bueno, y hace tres años que estoy en San Juan, van a ser casi cuatro años, así que la verdad que gracias, siempre agradezco a la gente que me ha dado el apoyo y me ha dado la posibilidad de poder venir a correr a San Juan, así que bueno, agradecerle a la Municipal de Apocito que confió ya del cuarto año, así que bueno, agradecerle siempre a ellos por el apoyo que nos dan y bueno, por seguir confiando un año más en nosotros. Y vos, cuando más a lo personal, a lo mental, también a lo sentimental, cuando te subís arriba de una bicicleta, cuando estás en ese momento de concentración, ¿qué es lo que te da? ¿Te llena? ¿Te hace sentir bien? ¿Cómo se vive internamente dentro tuyo? Bueno, la certificación te la da más que nada la preparación que uno hace, todo el esfuerzo que viene haciendo todos los días, sabe que es un deporte muy sacrificado, así que bueno, la certificación está en conseguir un buen resultado para tratar de lograr todo el esfuerzo que hemos venido haciendo durante una preparación para poder llegar de la mejor manera a ese objetivo, ¿no? Sí, ahí estamos observando algunas de las imágenes de lo que estuviste haciendo en este último tiempo y vos como ciclista, por supuesto, no es que andás como acá en la Ciudad de Buenos Aires, como yo en la bicicenda, supongo, y lo hemos visto, tenés un nivel de profesionalización mucho más grande, pero que la bicicleta cada vez esté más en la vida de la gente, ¿para vos qué es eso? El que no es deportista profesional. Bueno, algo muy lindo porque sabemos que es algo bueno para la salud, para la gente, también para despejar mucho la cabeza para la gente que labura, hay mucha gente que lo hace para tratar de despejarse un poco de lo que es el trabajo, y bueno, sabemos que es un deporte muy lindo, así que la verdad que me alegra mucho ver a mucha gente que pedalea, lo hemos visto este último tiempo con el tema de la pandemia, así que bueno, la verdad que me pone muy contento eso. Bueno, dentro de lo malo entonces, Juan, la pandemia en ese sentido, en el ciclismo, en las bicicletas, bueno, ha dado o ha obligado quizás a la gente a subirse una bicicleta, a tratar de no tomarse tantos colectivos y mover el cuerpo, que está muy bueno, y yo, por ejemplo, he sido parte también de eso porque al principio de la pandemia, los primeros 3-4 meses, venía siempre acá al canal en bicicleta, después me compré un monopatín y medio que aflojé, pero debería seguir. Me gustaría, Juan, para cerrar, que nos cuentes qué significa el deporte en tu vida, en la vida cotidiana y la bicicleta en sí, qué es lo que soñás, qué es lo que te da. Bueno, la verdad que tengo que estar agradecido al deporte porque me ha abierto muchas puertas, bueno, hoy lo que soy es gracias a lo que me ha dado el deporte desde que inicié en el ciclismo, así que bueno, la verdad que siempre agradecido a eso, a la gente que he conocido, y bueno, la verdad que me he formado mucho como persona también por el tema de que hemos andado mucho, hemos viajado, hemos conocido mucha gente y la verdad que eso es algo muy lindo porque ayuda también a reflexionar y a vivir de una manera la vida que la verdad que, bueno, hoy estoy lejos de mi familia, me fui muy chico de mi casa en busca de un sueño, bueno. Nunca tuve la posibilidad de poder ir en Europa, así que eso siempre fue lo que tuve pendiente, y bueno, la verdad que siempre tratando de dar lo mejor en cada preparación que hacemos, en cada preparación de cada carrera, así que eso, la verdad que me llena mucho de orgullo de poder estar donde estaba con todo el esfuerzo que he hecho desde que inicié a correr. Buenísimo, Juan, un placer todo lo que nos has contado, esperemos que sea un año 2021 con muchas alegrías, muchas competencias, más que la del año pasado, sin dudas, que se ha suspendido en demasí, así que te mandamos un saludo grande, ya leemos la nota presencial en algún momento, cuando se pueda, pero es un gusto contar tu historia aquí en nuestro programa, gracias. Bueno, gracias a usted y bueno, quería agradecerle al equipo de la Municipalidad de Apósito por todo el apoyo que nos han brindado, y bueno, como siempre, agradecerle a la familia que es el pilar fundamental, a mi novia, y bueno, y a todos mis amigos que siempre me están apoyando a la distancia. Dale, abrazo grande. Ahí pasaba entonces Juan Melibilo, quien es uno de los ciclistas argentinos más importantes de este último tiempo, oriundo de Río Negro, pero hoy en día vive en San Juan, y el ciclismo de ruta es su especialidad, por eso en la Vuelta de San Juan del año pasado, bueno, le ha ido sin dudas también. Nosotros...